¿Qué es la historia de la Hacienda? los misiles, las bombas, los morteros, las rengalas, ver cómo los cuerpos caían, los quejidos. Ojalá muchos lo puedan entender y no los aburran, porque es el dolor de un compañero, de un hermano, que quedó en Malvinas. Es como si cada uno de ustedes que tienen al lado estuviera en una guerra y lo pierden. Es muy triste, les puedo asegurar. Después de haber convivido durante doce meses, haber compartido sin conocernos ese momento y que se nos vaya, es muy triste. Por ahí se me ve duro, se me ve, pero no duro a veces, es lo que se ve la cáscara. El regreso fue muy duro. El combate se combateó de las ocho y media de la noche hasta las seis y media, siete de la mañana, en la cual tuvimos que replegarlo. Para replegarlo, si no estábamos preparados, como decían, porque decían que no estábamos preparados, la misión era las cartas que mandaba la gente, la familia, al soldado desconocido, y que tanto nos ayudó a nosotros para seguir la lucha. Y otra de las condiciones para replegarlo era sacarle una pieza de antiaérea o al soldado o al armamento que sea para que el enemigo no lo use en contra de uno. Eso era jugarse la vida, porque llegar a la posición de la ametralladora, a la posición donde estaba para descansar, había unos cinco metros, seis metros, y esos cinco o seis metros había una elevación. Ya los ingleses habían tomado la mitad de la montaña, han puesto tres ametralladoras cruzadas en el fuego cruzado, con balas trazantes, donde se abrían y iban dirigiendo el campo de tiro, corrigiendo, era entrar en un posesor lo que la entrada era esto, asaba el cuerpo nada más. Y después había que salir de ese lugar, y vos veías cómo entraba la malita para dentro. Por eso, en el libro cuento también la historia de Mara. Él perdió cuatro compañeros, 17, 18, 20 años. O sea, estábamos más o menos iguales, ¿no? Da la orden del repliegue, ya se podía sostener. Da la orden del repliegue, cumplimos lo que tuvimos que hacer, retirar las cartas, y empezamos a retirar, y desarmar, por supuesto, la ley. Una noche de terror. Pero bueno, era lo que nos tocó en la vida y había que enfrentarlo, y eso es lo que hicimos. Por eso, cuando decidí escribir el libro, decidí investigar y quería saber qué decían o qué opinaban los ingleses de nosotros. Entonces, por eso también puse la historia, la versión inglesa, qué opinaban ellos de nosotros. Y opinaban mejor que los argentinos. Por eso, está bueno leer esa parte también, porque tiene mucho que ver lo que hicimos nosotros en el combate. Para que tengan una idea, en un momento del relato, Mark, cuenta, si alguien vio la película, rescatando a soldados vallos. Eso es lo que se vio en el mundo. Les puedo asegurar que en la mini infraroma que teníamos en la ametralladora, iban cayendo de una manera horrorosa. y uno tuvo que hacer eso. Y no se lo deseaba nadie, porque quedó acá dentro para toda la vida. Pero bueno, fue el combate más al viento de la guerra. ya luego del 12 de junio a la mañana yo ya estaba en el hospital de campaña con congelamiento de pies y manas y de trinchera a punto de amputarme a los pies y ver cómo en el 14 desde la ventana del hospital de campaña se bajaba la bandera de la gente y subía nuevamente la ingresa. Argentina filma el cese del juego y no la ingresión. está bueno aclararlo para los docentes, para todos los presentes que Argentina no se rindió. Hubo un cese del fuego. Muchos se preguntarán el tema del hambre que es una guerra y en la guerra están todas las miserias. Al principio comíamos con ejército, compartíamos la comida pero llegó un momento que no, ellos la pasaban muy mal. Entonces tuvimos que hacer como rancho aparte comer y nosotros a buscar caminar a Puerto Argentino la comida o sea la comida para poder alimentarnos y así todos pasábamos hambre y de verdad. Se hablaba del frío pobrecito es un lugar donde se combatió donde nevaban niños que se quedaron a los roceros que venían la lluvia todo el tiempo y nos cubríamos con lo que teníamos. Pasábamos frío sí, pasábamos hambre sí, pero todo tiene un porqué. Para que entiendan un poquito el tema Malvinas el tema de la comida los galpones estaban abarrotados de comida pero tampoco se sabía cuánto iba a durar la guerra entonces había que ver ahí cómo administrarla. Entonces es cierto que en determinados lugares era imposible llegar los helicópteros no podían transportar la mercadería porque llovía y no podían volar los caminos estaban totalmente bombardeados y cuando lo acomodaban un poco arrancaban a llevar comida pero era muy difícil. Así fue todo. Después se preguntaban si las cosas ayudaban a Malvinas las cartas los chocolates todo todo llegaba el problema era la distribución y como les dije estaba lleno de de alimento y de comida de los galpones ellos tenían la misma problemática que nosotros con el tema del frío porque los aviadores argentinos habían atacado el bachelumbe que traía todos los perfechos que decían que tenían botas térmicas equipos térmicos no mentira estaban igual que nosotros un poquito mejor por supuesto en calidad pero después voy a asegurar ellos tuvieron los mismos problemas que los pies de linchera ellos tenían que pasar de San Carlos vinieron hasta Montelondo caminando cerca de 60-70 kilómetros caminando con todo el armamento con todo el alimento con todo lo que tienen que llevar para una guerra al hombro cruzando los ríos el jefe de de los ingleses que nos tapó a nosotros también como que de los ingles o sea que fue para todos iguales y en regreso la grande organización ojalá se puedan llevar de esta charla algo y que rescate mucho de los valores de la educación del patriotismo del amor a la patria porque si no se diría de nada y ustedes no lo hagan lo puedan cumplir porque es lo que nos falta con patricina y eso pasó cuando volvimos entramos por la puerta de atrás nos escondieron nos humillaron han hecho películas que dejan mucho que desear por un traidor a la patria como es el cargo Esteban con la película iluminada por el fuego y perdón lo que digo un cagón y que los propios compañeros no lo quieren a cada charla que se enteran que va a dar una charla los propios compañeros lo van a a buscar para decir un montón de cosas porque el señor hizo una película donde en la primera bomba que cayó él le agarró ataque de pánico fue trasladado a Puerto Argentino en lugar de él va un compañero ese compañero muere y él después se da el lujo de hacer un libro cuenta una historia que no la vivió una famosa película que él construyó inventó por eso nos tardaban de pobrecitos y los chiquitos o no por eso duele la patria como uno la ve porque recién a los a los cuarenta años a partir de los treinta y cinco se empezó a valorar el veterano y los cuarenta explotó y se empezaron a dar cuenta que esos soldados que pelearon por la patria por la bandera están vivos algunos y otros se suicidaron en la pobreza que Gracias por ver el video.